Hola a todos, soy Pedro Ocrespi, director ejecutivo de Asdara. Hola a todos, me llamo Gonzalo Alonso, soy asistente de comunicaciones en Asdara. Y juntos queremos invitarte a participar de la segunda maratón solidaria de Arnifam Group, que es a beneficio de Asdara, el próximo 10 de noviembre, que es un domingo, a las 9 de la mañana en Costanera Sur. Sería genial que puedas acercarte con tu familia, con un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, y entre todos, en esta actividad deportiva, en un contexto de diversidad, construir un fuerte mensaje de inclusión. Que así logra llegar a la meta, agradecer a sus ángulos, y que no nos impida llegar a la meta, una o sea a nosotros, otra misión. Así es, unanse por favor a nosotros, inscribirse es muy fácil, simplemente tenés que ir a caimesolidarios.com, el valor de inscripciones de 100 pesos, y los menores de 12 años no abonan. Te esperamos entonces, el domingo 10 de noviembre, a las 9 de la mañana en Costanera Sur. Hasta luego. Ya, gracias.